Buenos días, mi nombre es Armando Escorce de Allenton Toyota. Estamos acá con Luis. Acabo de comprar una 2015 Toyota Tacoma. ¿Cuál ha sido tu experiencia Luis con Allenton Toyota? Buena atención, buen servicio y me dieron el precio que quería. Excelente. ¿Tú recomendarías en el futuro Allenton Toyota a todos tus clientes? Ya traje a otro para que compre. Ah, bueno, perfecto. Ok, Luis, bueno, te entrego la llave de tu vehículo. Gracias. Felicidades. Muy bien atendido. Esa es la idea, que estés contento, hermano. Y en el futuro, bueno, obviamente que pregunto por Armando Escorce, imagino. Sí, ya. Ok.